¿Qué es el Tratado de la Carta de Energía? ¿Y por qué hay varios países que quieren abandonarlo? Empecemos por el principio. En 2007, el gobierno español del Partido Socialista aprobó una serie de incentivos y ayudas a las inversiones en energías renovables. La industria española se convirtió en una de las más potentes a nivel mundial. Pero llegó la crisis. En 2011, el Partido Socialista paralizó las ayudas. Es importante el tema de la energía. En 2014, el Partido Popular las acabó de eliminar, llevando a la ruina a cientos de pequeños inversores que habían apostado por las energías limpias. Pero no ocurrió lo mismo con las grandes empresas y los fondos de inversión. Aquí es donde entra en escena el Tratado de la Carta de la Energía. Nacido en 1991 como un acuerdo para garantizar el acceso de Europa Occidental a los recursos energéticos del antiguo bloque soviético, hoy el tratado permite que multinacionales inversores puedan demandar a un Estado si considera que se ha legislado contra sus intereses. Estas demandas son presentadas ante el arbitraje de diferencias Estado-Inversor, también conocido como ISDS. Una suerte de juzgados semiprivados que pueden condenar a los países a pagar indemnizaciones a los fondos y los inversores extranjeros. España, por aquel recorte a las renovables, es el país más demandado bajo el Tratado. Acumula un total de 48 demandas conocidas, de las cuales 21 ya se han resuelto, 18 de ellas a favor del inversor. De momento, el gobierno de España ha sido condenado a pagar 1.074 millones de euros en indemnizaciones. La cantidad reclamada por inversores extranjeros se asciende a casi 10.000 millones de euros. Pero hay más. Si España y otros países europeos permanecen en el Tratado de la Carta de la Energía, se podrían enfrentar a nuevas demandas millonarias en el futuro. Sobre todo por medidas climáticas, como la transición energética, tan necesaria para luchar contra la crisis climática y favorecer un cambio de modelo económico. Por ello, Italia abandonó el Tratado en 2016 y actualmente Francia y España han planteado a sus socios comunitarios una salida conjunta del Tratado si este no cumple el Acuerdo de París. Así lo han pedido 102 eurodiputados. El Tratado se considera hoy obsoleto y si no hay un acuerdo entre los 52 países firmantes para hacerlo más verde, esta herramienta que ha sido tan útil para la industria fósil, podría morir. Así lo llevan pidiendo años las organizaciones ecologistas, que consideran que el Tratado solo ha servido para defender los intereses de la industria fósil. ¡Suscríbete al canal!